El inicio de la etapa inter-UGEL de los Juegos Escolares en la disciplina de básquet se vio empañada con dos gualcobras dados por los colegios Miguel Grau de Conache, representante del AUGEL 1 del Provenir, y Julio Gutiérrez del AUGEL 2 de La Esperanza, quienes no se presentaron a sus respectivos encuentros frente a los colegios Perpetuo Socorro y Claretiano, generando la molestia a los entrenadores de ambos colegios. Sí, lamentable, pues no, es una pérdida de tiempo, la verdad. La verdad, equipos como La Esperanza, el Provenir, que no tienen mucho básquet, pues uno debería haber sacado sus conclusiones. Yo hablé con el coordinador, lamentablemente, para que no los programe, pero en fin, dicen que se comprometen que mañana van a venir. Sí, la verdad que sí, bueno, uno tiene la mejor intención de jugar, pero esto también perjudica, porque venir acá, hacer todo, movilizar a todos los chicos, y ganar por Wallcover, la verdad que no me parece correcto, y es la mala imagen que se llevan los chicos y los padres de familia. Por su parte, el representante de la organización del campeonato, Badi Tufinio, minimizó lo Wallcover en el inicio de este certamen. El colegio Gutiérrez Solari, que el día de hoy no ha venido, ha venido solo su delegado, ha estado a la espera de la llegada del equipo, pero lamentablemente no ha podido llegar. ¿Y en el caso del porvenir? En el caso del colegio, el porvenir, el responsable de la UGEL, nos ha comunicado que está coordinando con el delegado para su asistencia el día de mañana.